Mientras, podemos desarrollar un poco lo que fue el empate de la U contra UTC. Sí, sí. Y la gente le está apuntando la placa a Christopher, ¿no? A Christopher González, que no se termina de encontrar. Por momentos yo lo vi desesperado en el partido intentando ir hacia atrás a recuperar la pelota para intentar tener juego. Pero yo creo que en la U... A ver, Murrugarra dentro de sus posibilidades te hace buenos trabajos, pero extraña a Uruguinha. Uruguinha te da otra salida, te da otro juego, te da otra posibilidad de que los jugadores por ahí se encuentren mejor en el campo. Son varias cosas, ¿no? Porque se decía... No, pero... Decíamos, yo decía, el más preparado para jugar en esta volante de la U, en este contexto, es Pérez Guedes. Ok. El delantero número uno, después de ver a Dorgaray, tiene que ser Valera. Para mí tenía que haber arrancado Rivera, lo dije. Rivera. Cuando hablamos aquí... Yo quiero ver a Rivera de titular para ver si puede darnos las mismas sensaciones o es que los contextos de los partidos con más espacios lo favorecen. Hasta ahorita no arrancó ninguno, ¿no? No arrancó ninguno. No, para mí la opción en Cajamarca era Rivera, en Cajabamba. Pero bueno, se lo jugó por Valera. Jugó Valera y jugó Pérez Guedes. Y la U fue muy parecido del medio para adelante. Un equipo muy parecido del medio para adelante. Podría ser el argumento, ojo que fue la altura, ojo que es un rival que hasta ahora no ha perdido de local, ha ganado dos de dos. Sí, pero se repitieron tendencias en ataque de los partidos también en Lima. Esa falta de conexión, esa falta de sorpresa, esa... Falta de funcionamiento. O sea, no es un tema de nombres. Yo creo que más es un tema de funcionamiento, de que el equipo se encuentre, que haya los automatismos que tenía el año pasado, que te pasaba por sorpresa a Apolo, que por el sector izquierdo tenías un Cabanillas, que por momentos se metía hacia adentro y te generaba una mejor comunión. La U tenía muchas maneras de dañar. Con los delanteros que venían hacia atrás, descendían el juego, te hagan esos demarques de apoyo que eran útiles para encontrar después el espacio más adelante. Pero ¿sabes qué hizo bien la U? Y me parece una buena referencia. También siempre queda la duda, ¿no? No, por el momento del partido. Rivera destaca más porque entra en un momento con defensas más abiertas, con partidos más abiertos. Concha y Calcaterra entraron y en 10 minutos hicieron lo que no pudo hacer Canchita y Pérez Guedes en todo el partido. Juntarse, juntarse, se juntaron. Ahí has dicho todo, has dicho todo. Entraron más libres. ¿Está funcionando mejor la U en el replanteo que en el planteo inicial? Sí, totalmente. Coincido, firmo. Entraron los dos, sí, con más espacio, ya no teniendo que regular físicamente porque quedaba poco tiempo. Entonces entro a dejar todo, no a dudar, no mejor aquí regulo, no voy a hacer que me canse, no. Sin dosificar. Entran a dar todo lo que tenían. Pero además entraron a jugar dentro de un desorden saludable. La U era un equipo muy ordenadito, predecible, sin sorpresa, sin arriesgar, ordenado. Canchita acá, Pérez Guedes acá. No, Concha y Calcaterra entraron a darle un poco de desorden, un desorden positivo al medio campo y a juntarse. Bueno, Edson, Rosados, explíqueme por favor qué bueno hizo Cancha González para volver al más grande. Yo, o sea, para mí es una buena contratación y sigo pensando que es una buena contratación Christopher González. El tema es que se encuentre, me parece que no ha tenido sus mejores partidos hasta el momento. Está en deuda, sí, está en deuda, pero la temporada es larga. Tiene que arriesgar más Canchita. Tiene que arriesgar más. Es que no lo vemos con acciones en campo rival. Ahora, le hacen la falta, por lo menos en el partido con Melgar. Sí, pero... Pero en el juego es donde le está faltando. Hay algunas cosas del juego. Encontrarse a la espalda de los grandes centrales, dar algún pase con ventaja a su compañero. La ausencia de Ureña está haciendo que Cancha y Concha en su momento también retrocedan más de lo que deberían. No porque Murrugarra está cumpliendo. Murrugarra está cumpliendo. Está teniendo partidos donde cumple. Donde cumple. En la marca, muy bien. En el juego, cumple. No pierde pelota, juega seguro. Alguna que otra para adelante. Pero ese cambio de frente que tiene Ureña, ¿qué hace Ureña? Recibía rápidamente, rápidamente, cambiada de frente o buscaba un paso entre líneas que hacía que el ataque de la U agarre mal parado a los demás equipos y permitía además que los interiores reciban más adelante. Cancha está retrocediendo. Además de estar retrocediendo, no lo veo con chispa. No lo veo con chispa. Cuando he intentado el uno contra el uno le ha costado. Y no está arriesgando. La volante de la U en este partido o el equipo de la U en este partido quería encontrar un pase o mejor dicho, demoraban en tomar la decisión de un pase hacia adelante por temor a equivocarse. Y como UTC se paró muy bien, y le tapó las líneas de pase a Universitario empezaron a jugar largo. No tuvo claridad la U. No, no. Entonces, ¿quién es el llamado en esa volante a decir yo voy a arriesgar, yo voy a intentar ese pase entre líneas, yo voy a jugar rápido? Canchita. 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 Sí, totalmente. Totalmente. Y no veo al Canchita de Cristal, pues. Yo todavía no veo al Canchita de Cristal. Ese Canchita de Cristal era un jugador que tomaba las riendas del equipo, ¿verdad? Que se hacía cargo. Era el mejor jugador del campeonato. ¿Cuánto tiempo pasó de esa versión? Pero, Michael, mañana Cristal va en busca de la histórica de un resultado que esperemos quede en los libros del fútbol. Y Betsev te trae las mejores cuotas para que apuestes en este partidazo. Hablando de eso, ¿le pondrías unas fichitas a Cristal que le da vuelta a la serie? ¿Le da vuelta a la serie y pasa? Yo sí, yo sí. Yo creo que Cristal obviamente puede hacerlo ojalá más allá de las ausencias, pero yo te lanzo una apuesta combinada, hermano. Si Cristal logra clasificarse a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, adivina cuánto está pagando BetSafe. Habla, cuenta. Bueno, nueve veces lo he apostado, nueve veces lo he apostado con veinte lucitas puedes llevarte ciento ochenta soles. Regístrense en el link que aparece en la descripción y apuesten en este y en todos los partidos de tus competiciones favoritas. Además, te puedes llevar un bono de cuarenta soles con tu primer depósito. ¿Qué dice, Michael? ¿Apostamos ya? ¿Tres años? ¿Tres años? Ya, no veo ese jugador todavía. Ahora, jugó un poquito más adelante, ¿no? No partía tan atrás. No partía tan atrás. Y por momentos, pero también jugaba en un momento si tenían que acomodarlo por fuera, lo acomodaban por fuera. También lo acomodaban en primera línea. También hablo de la chispa. También hablo de la chispa. Hay un tema de recibir más atrás todo lo que ustedes quieran, pero lo veo todavía sin esa picardía que lo caracteriza. Ahora, y le han buscado varios contextos, porque le han buscado varios entornos. Le han puesto a concha al lado para que intente encontrar de repente un futbolista que comprende el juego jugador más funcional como puede ser Pérez Guedes, importante en este esquema. Creo que tampoco ha funcionado. Le han cambiado delanteros. Yo entiendo que con Christopher, digo, con Edison Flores y con Valera tendría que haber más juego en ese aspecto. Creo que tampoco vimos muchos circuitos, ¿no? Lo vimos más apareciendo en lugares intrascendentes donde quizás él no va a ser el jugador importante que puede ser. Porque a mí Canchita si toma altura, si toma o trasciende en los lugares donde él puede ser un jugador que lastime, va a ser un jugador importante con su remate que no se ve hasta el momento, ¿verdad? Con esos pases en el último tercio que no se ven hasta el momento. Eso. Pero bueno. Eso, muy seguro. Y lento. Y los centrales no conducen hasta traer a un rival. ¿Qué quiero decir? Cuando el central conduce y se acerca un... UTC tampoco arriesgó, ¿no? UTC jugó de local pero fue conservador de local. Juego muy directo, muy vertical, aprovechando el peso de Jarlín Quintero, de Perlaza, el juego por las bandas y los centros. Y después se defendió sin asumir demasiado riesgo saliendo a buscar. Entonces cuando los centrales conducen y sale un delantero, con ese pase eliminas a un rival. No pasaba eso. Los centrales de la U no esperaban que ocurra eso. Daban el pase con UTC bien paradito atrás. Con lo cual era más fácil para la gente de UTC tapar esas posibilidades de pase. Te pregunto, ¿no? Te pregunto. ¿Cuál es el equipo de la U? Se tiene que formar un equipo para el día viernes. Imagínate que mañana es día viernes. Ya. Hipotéticamente mañana es día viernes. Qué lindo sería. ¿Con qué equipo? ¿Qué equipo pondrías? O sea, ¿cuál es el equipo de la U? ¿Cuál es el equipo titular de la U? Podemos tratarlo como viernes, si quieres. También, si quieres. La refri que no ven ustedes estaría repleta. Ya, a ver. Para mí, el viernes, yo insisto con Conchi Canchita. Ya jugó Pérez Guedes y se notó que no tiene solamente que ver con los nombres, sino que hay algo más del funcionamiento, de la ausencia urreña. Ahora, te pregunto, ¿lo incorporas a Cabanillas o lo dejas en el banco todavía a Cabanillas? Yo le sigo dando la chance a Puerto Guerrero, aunque creo que hay algo que Puerto Guerrero tiene que distribuir mejor las veces donde elige atacar el espacio y aprovechar su potencia y asociarse. Tiene que combinarlas porque si solamente busca la individual, se vuelve también predecible. Esto va a ser un comentario, bueno, yo me la juego por Cabanillas, te da más juego y siento que en casa la U controlaba muchas veces los partidos por la izquierda y por la derecha con un jugador que tenía más juego. Me parece que Puerto Guerrero es más de ir hacia adelante, muchas veces se nubla, no entiende mucho. Por eso te digo que tiene que combinar las dos cosas porque eso lo hace más difícil de leer. Yo me la juego por Cabanillas y te da más juego también. Pero un Cabanillas para que entre en juego tenía un quispe. Esas sociedades que se generaban, Polo Pérez Guedes, pero no está funcionando. Mira, hay muchos pasajes de los partidos, hay muchos pasajes de los partidos donde vas a ver que cuando la tiene Cabanillas o Puerto Guerrero no hay un apoyo tan cerca como lo había el año pasado. Hay algo ahí, hay algo en ese medio, en ese ataque de la U, en esas combinaciones por fuera que no termina de conectarse independientemente de los nombres. Porque se ha probado con varios ya, ¿no? Se ha probado con Canchita y Pérez Guedes. Se ha probado con Concha y Pérez Guedes, se ha probado con Canchita y Concha. Se extraña, se extraña sin duda. O sea, yo creo que sí brilla por su ausencia. O sea, la U extraña. Y Dorregaray perdió una gran oportunidad. Claro, esas son las que te hacen, mira, porque los partidos a veces pueden estar difíciles y son las jugadas que tú tienes que capitalizar. Si no capitalizas, te lo van a refregar una, dos veces. Y más con el presidente que viene cargando él. Mira, ¿qué estaríamos diciendo ahorita si hubiese hecho el gol? Pero al micro, puedes ser hermano. Sí, pero para eso estás tú, hermano, para apoyarme. Pero esto, ya. ¿Tú te das cuenta? Ese es el desmarque de apoyo del que hablas. Mira, si hubiese hecho el gol, estaríamos hablando de que Dorregaray por arriba te mata. Porque es lo que veníamos viendo en sus goles y en sus highlights. Que por arriba era infalible, ¿no? Tenía un pie derecho, un remate de derecha en la cabeza. Que por arriba te mata. Que hizo el gol del triunfo un partido dificilísimo, tres puntazos, ¿no? Él gana confianza. Su margen de error o su espalda se agranda un poquito para también sostener los partidos donde no haga goles. Pero siendo su virtud principal, no cabeció bien. Cabeció el cuerpo del arquero. Creo que tenía otras alternativas para un tipo que es especialista en eso, ¿no? Especialista. Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Pero tuvo que meter la que estuvo. O sea, y más entrando, siendo una variante, entrando, tienes que aprovechar ese tiempo que te dé. O tendría que haber sido... Y bien el tunche, ¿no? O tendría que haber sido... Ok, a veces no solamente depende de ti que entre la pelota. Depende de que el arquero no tenga la tapada del encuentro. No fue la tapada del encuentro. No fue la tapada del encuentro. O bueno, si lo fue es porque no hubo grandes ocasiones. Pero no es que tuvo que hacer un gran esfuerzo para sacarle esa pelota. Totalmente. Totalmente que no.